Pero esto que es, esto que es, es que esto se está saliendo de control chicos, se está saliendo maldita mente de control, Diketa Legends tiene una maldita mente, puta mente épica chicos, esto que están viendo aquí no es porque se celebre la revolución de México ni nada de eso, es porque se está celebrando la batalla de Puebla chicos, vuelvo a repetir, el 5 de mayo se celebra la batalla de Puebla y por eso este uniforme, para los que digan oye porque este evento, no, 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 no chicos, el evento es por la batalla de Puebla, no por fiesta, Bueno, fiestas mexicanas, dejen, le paso por acá, es que es una maldita puta mente barbaridad, yo no se que que trae, vean mi nick suculento, Vegetta 777, estaba trolleando chicos, estaba trolleando, si quieren se lo cambio por acá para que vean que si soy yo, vean, esperen, esperen, ahorita les traigo la review del puto evento, la review es que, es que la review va a ser la puta, la puta mamada, es que si, es que si, vean, vean lo que trae, es que vean, este paquetito, este paquetito, Ay, este paquetito, por favor, este paquetito, ay, ay, dice, quite el soldado por la libertad, esto que es, dice, trae la black naga, esto no se que mierda es, o un subfusil, un fusil, un fusil de asalto, bastante bueno eh, trae la gorra del libertador, dice, aumenta el daño, ahora, o sea, también te aumenta el daño MX, no puede ser, no lo puedo creer, más suculento que nunca, incrementa un 15% el rango, creo que es lo mismo, No, se aumenta más la velocidad, que dices, esto aumenta, ah, no, es la cadencia, la cadencia, perdón, la cadencia, la cadencia, creo que va a ocupar cadencia este arma, más que nada, ¿no? Ah, bastante suculento, este me imagino que van a ser lo que te, si esto va a ser lo que te va a regalar, es que ese sombrero, es que esto es lo que yo quería chicos, esto era lo que yo quería, era lo que yo quería chicos, esto, un sombrero de charro, que en realidad, fuera de charro, como no, el trabuco, ¿qué dices el trabuco? No, esto que es, pero esto que es, es que el trabuco es una puta, no, 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 el trabuco es, no chicos, no, es que el trabuco es una bestialidad, vean ese skin de trabuco, no, yo lo quiero, yo lo quiero, bastante bonito, bastante bonito, los premios, los premios, aquí te regalan el pantalón, quiero saber si regalan el trabuco chicos, si no, pues también va a tocar comprar el maldito, ¿qué dices? No lo van a regalar, no van a regalar el trabuco chicos, no van a regalar el puto trabuco, ¿qué dices? por favor, ¿qué dices? No lo puedo creer Pues veremos si lo regalan, si no, pues a última semana, pues a comprar el pack, ¿no? Bueno chicos, hasta aquí el videíto de hoy, espero que les haya gustado, Digital Legends ha actualizado una vez más a fiesta mexicana Porque México está presente, ahora si dicho esto, un abrazo, espero que estén bastante bien Revienten el botón de likes Y este mismo día subo la review del nuevo pack, ahora si dicho esto, un abrazo, espero que estén bastante bien 250 likes y nos vemos en el próximo video Hasta luego